hola a todos qué tal estáis mi nombre es david león y os voy a dar clases de percusión dentro del programa muses sabéis todos qué es la percusión me imagino cualquier cosa que se pueda percutir o sea cualquier cosa que podamos tocar con impacto de acuerdo percusión es ritmo el ritmo está en todos los sitios está alrededor de nuestra vida está dentro nuestro nuestro corazón late un ritmo todo tiene un ritmo lo que quiero es sacar el vuestro y que lo pongamos en común de manera que podamos trabajar como un equipo la mayoría conocéis el programa muses otros no imagino que será nuevo para vosotros pues el programa muses es un programa artístico en el que se educa a través de valores valores básicos nosotros lo que vamos a hacer aquí desde luego es esto es trabajar en equipo e intentar tener respeto por el que tenemos al lado por lo que nosotros tenemos que hacer para que todo suene bien en conjunto en este caso en la clase de percusión vamos a trabajar la empatía nos vamos a nos vamos a alegrar y nos vamos a poner muy contentos cuando consigamos los objetivos que nos vamos a ir marcando y vamos a intentar tocar en grupo y hacer grandes combos para que podamos tocar entre todos y que salgan unas cosas chulísimas ya veréis que os va a gustar un montón os voy a dar una serie de sesiones y en este caso la voy a dar de manera virtual a través de vídeo vamos a hacer varias sesiones en las que vamos a intentar tocar hacer muchos ritmos pasándolo muy bien sobre todo por vuestra parte solamente vais a tener que prestar atención tener respeto por vuestros compañeros escuchar bien todo lo que está pasando y sobre todo trabajar como un equipo que es lo más importante a la hora de tocar vamos a trabajar con elementos prácticamente básicos de la percusión y de los más primitivos que existen que son nuestro propio cuerpo y nuestra propia voz de esta manera vamos a poder hacer cualquier tipo de ritmo de los que se pueden hacer con los instrumentos a mí me encantan los instrumentos de percusión tengo cientos y cuando voy a las clases museo me encanta llevar instrumentos de todas partes del mundo porque en todos los folclores hay una serie de instrumentos de percusión que son maravillosos he llevado incluso baterías que sé que a todo el mundo le encanta ponerse a tocar la batería verdad pero en este caso vamos a hacer ritmos de batería ritmos de jembe africano ritmos flamenco ritmos de hip hop ritmos todo tipo de ritmo pero lo vamos a hacer con nuestro propio cuerpo con la voz y en la sesión de hoy concretamente que va a ser la primera lo que vamos a trabajar va a ser la mesa el pupitre de acuerdo vamos a ver todos los sonidos que tenemos ahí todos los sonidos que podemos sacar y primero nos vamos a familiarizar con ellos lo vamos a practicar un poco y después os voy a enseñar un par de ritmos que os van a gustar y Vamos a comenzar con el primer ritmo, este ritmo a mí me encanta porque es un ritmo que realmente se puede utilizar en varios estilos, se puede utilizar en música funky o también en el rap. Es muy fácil, solamente quiero que lo veáis, que prestéis atención a cada golpe, a cada mano, qué hace cada cosa, prestad atención a los silencios y lo vamos a ver primero un tempo muy despacio, muy lentito, después lo vamos a hacer un poquito más alegre, un poquito más rápido y por último lo vamos a hacer ya a la velocidad a la que tiene que sonar para que lo hagáis. No intentéis hacerlo rápido, la velocidad que llegue sola, ¿de acuerdo? Esto no es importante, lo más importante es que lo sintamos, que lo aprendamos y que lo sintamos. Vamos a ello. ¡Gracias! 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 Bueno, ya habéis visto que el ritmo es muy sencillo, ya lo habéis practicado todo, veo que todo más o menos sale, ¿no? O que, oh, yo veo que a ti no te sale, ¿no? Bueno, no te preocupes, no pasa nada, si esto se trata de practicar y sobre todo que nos divirtamos mientras lo hacemos, que esto es lo más importante, ¿de acuerdo? Ahora lo que quiero es que hagamos este mismo patrón que le vamos a llamar patrón número uno, quiero que lo hagáis pero que dividamos, que dividamos la clase en dos secciones, ¿de acuerdo? Entonces, una sección lo va a tocar y lo va a hacer, por ejemplo, cuatro veces y cuando termine esas cuatro veces lo va a hacer la otra parte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo una vez el grupo primero, otra vez el grupo segundo, otra vez el grupo primero, otra vez el grupo segundo y después lo hacemos, si queréis, los dos grupos y vamos viendo cómo va sonando y así lo vamos puliendo poco a poco y sobre todo practicándolo, que es lo más interesante. Ahora vamos a ver una variante con un ritmo que no está tan cargado, digamos que no tiene tantas notas, no tiene tantos golpes, pero va a complementar al otro, ¿de acuerdo? A este le vamos a llamar patrón B o patrón 2 y tenemos que estar muy atentos porque este tiene más silencio, tiene más espacio, pero va a complementar al otro. Igual, vamos a verlo lento, medio y a la velocidad original. Vamos a ver. Muy bien, ya habéis visto los dos. Ahora lo que os propongo es lo siguiente. Vamos a hacer la división que hemos hecho antes, pero me gustaría que un grupo hiciera el patrón 1 y otro grupo hiciera el patrón 2. Primero que empezara el patrón 1, solamente con el patrón 1, un par de veces. Después el patrón 2, solamente el patrón 2 un par de veces. Y después que nos unamos todos y que lo hagamos en conjunto. A ver, atención y ojito. A partir de aquí ya estamos trabajando en equipo de una manera ya considerable. Entonces vamos a tener una serie de factores en la cabeza, ¿vale? Lo primero es respeto en el sentido de que yo hago lo que tengo que hacer y no hago más de lo que tengo que hacer. Ni tampoco menos, porque si no estoy fastidiando al resto del grupo. Para que esto suene bien, esto se llama... Estamos empezando a hacer una orquestación. De momento hay solamente dos voces. Puede haber muchas más, pero de momento hay solamente dos voces. Después el sentido de equipo, ¿de acuerdo? Que si esto sale chulo, vosotros mismos os vais a alegrar cuando lo escuchéis todo sonando como tiene que sonar. Y es muy importante, sobre todo, que escuchen. O sea, escuchar, estamos haciendo música, esto es lo más importante. Si no te sale bien un golpe, no te lleva a otro, es igual, siente el ritmo, siente la intuición. Siente lo que estás tocando y eso va a hacer que funcione, ¿de acuerdo? Bueno, venga, vamos a darle. Os veo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.